Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La romántica de México. ¡Woo! Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor. ¿Por qué tienes quien te quiera? Tú no sabes la tristeza que hay en mí. En mí fuiste la primera. Y la última que quise pues jamás volveré a querer así. Y que se escuche el grito chapito. ¡Woo! Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. ¡Woo! Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Tú no sabes la tristeza que hay en mí. Y no mi amor, desde que me dejaste solo, existo pero ya, no mi amor, una lágrima lloraré, que salga de mi corazón. Crees que sin tu fin, tal vez nunca te olvidaré, fuiste el primer amor y no volverás. Gracias por todas las atenciones, gracias y querido. Nos vamos con eso. Se llama Y sea por Dios que esa mujer se vaya del cuarto CD. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer me dejé. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. Y sea por Dios que esa mujer se vaya. ¡Órale! ¡Órale, órale esa! Vamos a ver saludos inmediatamente por acá Saludos a nuestros amigos que están allá en la parte de arriba Saludos Presenciando por acá el show de Grupo Libra Vamos a complacer la primera de la tarde, compadre Solo sé que te amo, para Isa, la chica sonriente Ok, nos vamos con eso de los éxitos de Libra Solo sé que te amo, Libra ¡Para todos los enamorados con Marcos Andaluz! Debajo del cielo nublado se asoman los rayos del sol al caer Y en una banca del parque, los dos de la mano Miramos hasta el doce atardecer La bella una de octubre, se consuelve su suficientemente ya Y el fresco del morotón, pondría tu pelo Y el tiempo te hace más bella al pasar Y aunque pasen y pasen los sueños del sol al caer Cada día va a haber amor Solo sé que te amo, que te amo Que tienes ojos de amor Solo sé que te amo, que te amo Te robaste el corazón Y cada día me arroba No me enganza... No me enganza como mucho más Y nos vemos a California con los sueños del sol al caer Y aunque pasen y pasen los sueños del sol al caer O sea que te amo, que te amo, a ti Y cada día me arroba Solo sé que te amo, que te amo, me tienes rojo de amor Solo sé que te amo, que te amo, me robaste el corazón Y cada día me enamoro más, cada día me enamoro más Damos las gracias a todos los medios de comunicación No tenemos los nombres de todas las estaciones de radio que están encadenadas Que son bastantes esta tarde, gracias a todos los medios, a la prensa, radiofusoras Gracias Vamos con eso también de la nueva de Libra, se llama Yacaré del Pantano Vamos a bailar, a brincar un poco por ahí, también traemos música tropical de Libra esa noche Bueno, tarde, perdón Lo que es no estar impuesto a tocar en el día, ¿no? Este, pues damos las gracias a los grandes amigos del grupo Brandi, Brandi ese Brandi, un aplauso para Brandi Brandi, ok, ahí está Vamos con ese tema, pues se llama Yacaré del Pantano Avanzamos, es Libra contigo Vamos a ver el guayín ¡Sabor! ¡Gremate y a querés! ¡Me dijo mi novia noche! ¡Y de cuero yo negre! ¡Una bolsita de broches! ¡Gremate y a querés! ¡Me dijo mi novia noche! ¡Y de cuero yo negre! ¡Una bolsita de broches! Y también sus zapatos, para ver el charca Y llevarla de diario, conmigo a ver el charca Y también sus zapatos, para ver el charca Y llevarla de diario, conmigo a ver el charca ¡Póngalo como cacho! 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 Que queriéndola como a ninguna Me dijo vete y sin saber por qué Dicen tomada según para olvidarla Y deliraba por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo de mí ya se borró Ahora dice que ya vive también en las cantinas El quejo amando vivirá igual que yo Dice que no me crecien, por favor no me crecien Porque si lloras seguro es por amor Y el grito de Guatemala Y son algunos que ya se molestaban Porque hace tiempo de desperdicio en mí Yo no la culpo porque si fue tan mala Después de todo también de sufrir Ahora dice que ya vive también en las cantinas Y el quejo amando vivirá igual que yo Porque si lloras seguro es por amor Que bonito canta el amigo Tomás Que bonito canta la gente de San Felipe Así es compara que yo contentísimo Libra de los Mochis Sinaloa México contigo Por acá dice Salud me compara el osito Es un osito explosivo Osvaldo el osito explosivo dice Atientamente la chica de Fusion Radio Hola ahí está A ver compara De parte de la gente que radica en los Estados Unidos De Canoga Park, California Obsequios con mucho cariño A ver que tenemos Tomásito Alguna canción que en el cine especial A eso venimos a complacerlos Del signo Libra ¿Cuál quieren? A ver pero queremos Queremos que nos ayuden a anunciar esta canción Que nos ayuden ustedes a anunciar esta canción Que es el himno del grupo Libra Pero que también queremos que la gente con nosotros Ah claro que si la chica Que el coro por acá A ver Este tema se llama De signo Lo escuchamos De signo La fuerza romántica de México Libra contigo Y que se escuche el grito De San Felipe Chacuyón Guatemala La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerdos Para las paredes Que toda la vida A ver Cuando nos escuchamos Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperanza Que se puede esperar De alguien que se conforma De mi pues se la arregle Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Y no me dijo nada Creo que era rico Y como dice Era del estilo Y que se escuche más fuerte Era del estilo Y es igual que era Sin querer La mira Díganle Que ayer Yo me quedé Llorando Pues el de la basura La verdad Ya miré Y el grito De todos los enamorados Esta tarde Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Y el sueño En el tiralo Se va a manchar Su pecho El mío ya está En el sitio Y entre más El cuero y demás Me da doler Y vamos Por más fuerte Dice Era del signo Libra Que bonito Era del signo Libra Es lo único Que sé Y si cualquiera Sin querer La mira Díganle Que ayer Yo me quedé Llorando Pues el de la basura La me da Ya miré Que bonito Gracias Gracias Libra Libra Contigo Vamos con algo Algo tropical Por ahí también Del primer compacto Vamos a enviarla Con cariño Música Para todos los gustos Tenemos saludos Por acá Dice Transmite Sensación Dice radio Saludotes Para Osvaldo Losito Explosivos Gracias Osvaldo Gracias por todo el apoyo Que nos ha brindado Con nuestra música A todos los medios De comunicación Especialmente Para Edwin Sebastián Hernández El saludo ahí está Ok Se llama Estrellita de la noche Primer compacto Libra Libra Contigo Triste estoy Por el amor que se ha ido Y que aquí dejó en mi pecho Muchas penas Y dolor Se marchó Sin importar que la quiera Que poquito a poco muero Yo la llevo en mi recuerdo Estrellita de la noche Anda y dile que regrese Que me muero por su beso Que me muero por su amor Especialita de la noche Anda y dile que la quiero Que un poquito a poco muero Que regrese por favor Linda flor Que tengo de recuerdo La que tú me regalaste Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Bien lo sé Que nunca podré olvidarte Aunque le concieron Y cuente Más me acuerdo yo de ti Estrellita de la noche Anda y dile que regrese Que me muero por su beso Que me muero por su amor Estrellita de la noche Anda y dile que la quiero Que poquito a poco muero Que regrese por favor Y de nuevo la guitarra mágica De Jesús Manuel Juan Y el tacho Ahora en esa estrellita Compa Iván Saludos Mi compa Iván Por ahí salud Es el conductor Resignado Vamos con eso Ahorita va claro que sí También un tema El señor Cornelio Reina Ese tema que va a continuación Le enviamos con amor Ese tema de mi compa Iván Sebastián Esto se llama La Timotea Fea Éxito libre Para ti Antes me pasaba por la plaza Con alguna morenaza O dándole vuelta a la glorieta Con una rubia coqueta Luego de discursos y de engaños Mi pido a mis otros También Ahora me pasaba por mi potea Que no tiene que me lo crea Que yo me enamoré Ahora me pasaba por mi potea Que no tiene que me lo crea Que yo me enamoré Fea que fea que fea Es mi pibotea Pero no más Junto a mi cesar con la tea Fea que fea que fea Es mi pibotea Pero no más Junto a mi cesar con la tea Y ya siento que la quiero No olvidaré que una morena Fue una cansa De mi pena Y que me dejo la grata rubia Donde ha plantado en la lluvia Casi toda la mujer bonita A más cuenta A más de tres Yo me enamoré con mi pibotea No me importa que se vea No me cambio ni por diez Abraza a la boda Ya es el mes Oye su padre Teo permiso No casamos yo en vez Fea que fea Que fea Es mi pibotea Pero no más Junto a mi cesar con la tea Fea que fea que fea Es mi pibotea Pero no más Junto a mi cesar con la tea Fea que fea que fea Es mi pibotea Pero no más Junto a mi cesar con la tea Fea que fea que fea Es mi pibotea Pero no más Junto a mi cesar con la tea Fea que fea que fea que fea Oraleza, gracias Vamos a continuar compadre Mande Ah, es cierto Saludos para todos los niños el aplauso para todos los niños que hoy estamos festejando el día del niño el día de Santi todos traemos un niño adentro vamos a continuar para todos los niños de México y de todo el mundo un saludote ¿qué tenemos compadre que ha hecho? los los encuentro ¿qué? ¿Solola? ¿Solola? 100% Libra muchas gracias amigos hermanos guatemaltecos gracias por seguir nuestra trayectoria gracias por tanto cariño y tanto amor Tomasito ¿qué tenemos? vamos a enviar un tema que el señor Cornelio Reina grabó por ahí también en aquellos años y lo renovamos en el grupo Libra lo están solicitando se llama botella envenenada compadre para todos los adoloridos Libra contigo y que se escuche el grito de San Felipe Checuyú Guatemala ¿Quién es el vino? ¿Quién es el vino? para hacer lo que se tome todo el día ¿por qué? por eso vivo como vivo a ver si ella sin vivo la olvido y me la paga me ha perdido aquella fecha inolvidable cuando ella me dejó esperando tanto le dije ahora está ver yo no me pardo y todavía la espero bañado con mi llanto por eso desde el sol estoy perdido soy un desconocido soy un montón de penas las noches las paso aquí encerrado mirando aquel retrato rodeamos el señor y que sirvan las obras con paquete jamás, jamás, jamás podré olvidarla la llevo aquí en mi pecho bien clavada por eso le suplico al que ha silbido que sube otra botella de vino en un tren de nada por eso desde el sol siempre he perdido soy un desconocido soy un montón de penas las noches las paso aquí encerrado mirando aquel retrato rodeado de botella quisiera yo saber qué cosa compa quechu quién 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 más se olvida ay, 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 ay esto sí llegó compares esos bárbaros de quechu casi lloraban no lloren nomás acuérdense compares andamos muy sentimentales compares vamos a ver vamos a ver los saludos por acá tenemos muchos saludos adelante antes de compares también de las solicitudes esta tarde compares quiero que la canten conmigo si se la saben posteriormente la cantamos todos juntos esta canción fue grabada en el cuarto compacto para todos nuestros hermanos que se encuentran fuera fuera de su tierra que nos hemos encontrado muchos por la Unión Americana por Los Ángeles por Nueva York por Chicago por toda la Unión Americana y siempre es un gusto siempre es un gusto y un placer compartir toda nuestra música con todos ustedes queremos que sepan que todo nuestro corazón es de ustedes y esa canción esa canción más o menos así dice bendito cielo que me ves así mirar mi amor de ahí yo aquí tan lejos sin poder calmaré el frío que viene a mí bendito cielo que al caer en pedacitos de algodón así es que me acuerda ya y le quemas mi corazón como está la Navidad yo aquí voy más allá quisiera estar en esta Navidad y así decirte cuánto te amo cuánto te quiero y no se vuelan juntos mirar en el rito hacia ella con mucho cariño para todos los hermanos guatemaltecos que se encuentran fuera de su tierra papá papá chico manolo chocolate con mucho cariño guatemalo que se encuentra y llorен en pedacitos del algodón haces que me acuerda de allá y que tomas mi corazón Como esta navidad yo aquí iré Para que aquí iré a estar en esta navidad Y así decirte cuánto te amo, cuánto te quiero Y el amor se vuelve junto a mirar el bendito cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, 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 Elsa Saludos para el programador y locutor De Radio Ranchera y Éxitos Radio Ultra Programador Carlos, Carlos recuerdas por ahí Cinco cero dos en el quinientos dos, compadre ahí Saludos a toda la gente de la radio Nos están diciendo que no cerveza Que no traigan cerveza en botella, por favorcito Dice por acá, saludos a la familia Turnil, Turnil De Totonicapán, saludos, creo que sí, la familia Chul, dice por acá Saludos, vamos a avanzar, compadre Con este tema Es que es imposible no leer los saludos Son muchos los papelitos y tenemos que quedar pendientes con todos Queremos avisarles el motivo y la razón, dices, del por qué nosotros estamos presentándonos en San Felipe Primero la dama, mi compadre Son muchos los que han dejado su familia Ellos se encuentran De sus raíces y de su pueblo No se olvidan Por eso ellos nos mandaron a nosotros A Grupo Libra para enviarles la música Como un regalo De toda la gente que está por allá En la Unión Americana Está el corazón de cada uno De nosotros con ustedes y de ellos también Que venimos representándolos Grupo Libra viene representándolos Desde Estados Unidos Allá nos encontramos mucha gente de acá de Guatemala Extraña a su pueblo Que los vio nacer Aman esta tierra Y aunque están lejos Ellos se encuentran De muchos recuerdos de su tierra Así que los extrañan A todas las familias y demás De por acá de San Felipe Ok, nos vamos con ese tema, compadre Ese tema que están pidiendo bastante Y la van a cantar con nosotros, compadre El tema se llama Te me vas a mentir a la calle Ya no quiero más mentir Ya no quiero que me digas Que me quieres Que me extrañas Que después No quiero más que siempre O me compres O te largas Y te digo Esas palabras que Tú no eres tú Eso A ver cómo dice Pensarás que Te he tomado Ven Y aunque tú no me lo creas Me vas a felicitar Ven y empata Sus maletas Saca pronto La libreta Y tomando Dame la pan Que a dormir te voy a amar A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso Seguirme Aguantando Y no quiero Que vuelvas A mi corazón Y va de nuevo Como Riche Conmigo ya todo se acabó Y no hice Desmolvera Que vierme Ya no creo En nadie Menos Y no quiero Que se lo sabe Que la panza Y me acuerdo Que decía Que sin este Moriría Que era el único El primero Que entraba En tu corazón A ver dice Dice Cómo era Que hice creer Si todo el mundo Sabía Que conmigo Tú jugabas Antes Pero ahora Ya no Y que se escuche Más fuerte Dice A quien quieras Pero a mí ya no Yo no pienso Seguirte Aguantando Y no quiero Que vuelvas De a mí Corazal Que me vas A mentir A la calle Conmigo Conmigo Ya todo Se acabó Y no hice Desmolvera De gallarme Que no creo En nada Y no siento Que bonito Que bonito Que bonito Cantan San Felipe Saludos Vamos a continuar Con otro De los grandes éxitos De Libra Enviando saludos Para toda la raza Diferentes lugares De los Estados Unidos Donde hemos estado Visitando Saludos Para David Aguilar Para ¿Qué? Para Magui Para Magui Yo creo Dice Magui Aquí Pero por Magui También para Guau Gaudencio De Radio La Chiapaneca Ándale Dice Saludos Ok Vamos a continuar Otro de los grandes éxitos Que llegaron Para quedarse Esto se llama Rueditas Rueditas de amor Estuve esperando Llegó la patrulla Y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas A ti? Le dije Yo espero A mi amada Pero si no llega Me voy a dormir Si quieres Que vuelva A tu lado Tendrás que buscarme Pedirme Perdón Por poco Y me muero De frío Fumando Y haciendo Rueditas de amor Y creo que fue lo mejor Para lo que quiere Cuando quiera yo Luz verde Luz verde Para una aventura Para un gran amor Luz verde Para echar mis alas A volarse a ti Luz verde A partir del día A partir del día Que dijiste Adiós Luz verde Libra Contigo Fíjate que hay muchas Chicas que están bailando Y nomás así Las de este lado Bien ambientadas Bailando las cumbias Qué buen sabor Así es compadre Adelante Hay otra petición Compares Estar del cuarto Compacto Para que lo muevan De cartoncito Como se acostumbra En Sinaloa Comparte Algunos lo conocen Como la vaquilla Pero realmente Se llama Térez López Libra Contigo No 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 Tu visada Aquí Esperando Y Patiando Las traves Sería De Mi Porque Saber Lo Voy a Matarle No pienso seguirte aguantando y no quiero que vuelvas hacia mi corazón Veme vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme, que no creo en nada, que no siento nada Que bonito, ahí está compadre, que bonito cantaré por acá en San Felipe, saludos Vamos a continuar con otro de los grandes éxitos de Libra Enviando saludos para toda la raza de diferentes lugares de los Estados Unidos Donde hemos estado visitando Saludos para David Aguilar, para, ¿qué? Para Magui Para Magui, yo creo que dice Magui aquí, pero por Magui también para Gaudencio, de Radio La Chiapaneca Ándale, dice el saludo Ok, vamos a continuar Otro de los grandes éxitos que llegaron para quedarse Esto se llama Rueditas, Rueditas de Amor Estuve esperando Llegó la patrulla y me dijo Le dije yo espero a mi amada, pero si no llega, me voy a perdir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme, pedirme perdón Por poco ahí me muero de frío, fumando y haciendo Rueditas de Amor Y creo que fue lo mejor Luz verde, para lo que quiere cuando quiera yo Luz verde Para una aventura, para un gran amor Luz verde Para echar mis alas a volarse a ti Luz verde A partir del día que dijiste adiós Luz verde Libra Libra Contigo ¡Hey! Fíjate que hay muchas chicas que están bailando y nomás así, ¿no? Las de este lado, bien ambientadas, bailando las cumbias ¡Qué buen sabor! Así es, compadre Adelante Hay otra petición, compadre Es estar del cuarto compacto Para que lo muevan de cartoncito Como se acostumbra en Sinaloa, compadre Algunos lo conocen como la vaquilla Pero realmente se llama Pérez López Libra Contigo ¡Qué buen sabor! ¡Qué buen sabor! A ver, vamos Por una razón Pero como es fácil Que no merezcames merezcan tu amor Si el luna no recorres el mundo Y ahí vienes de comer mejores que yo Pero como es posible Te fuiste jurando decirse tu amor Y vuélviste pensando que un riego Al lado de un perece mucho mejor Hace un año no me paro brana Tras de mi paquillas con buena intensidad Pa' que con esto no se pegue un tremor Él no sabe si va a que ya vea Pues no me interesa más que su amor Pero como es fácil Que no merezcan tu amor Si el luna no recorres el mundo Y ahí vienes de comer mejores que yo Pero como es fácil Te fuiste jurando decirse tu amor Yo no pienso que si el luna no recorres el mundo Yo no pienso que si el luna no recorres el mundo Los éxitos que llegaron para quedarse ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? Todo copal Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Que te ha dado esa mujer Cada día en la veo venir ¿Qué pasa con paquichudo? Si la gacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Ese amor No puede ser ¡Se las abren y se! Que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ahí la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Vale a más mi amor Ya no sufra, compadre Ya no sufra, olvídalo No la quiero Buenas tardes Y le digo que no olviden, compadre Todas son iguales Que chula, ciervo Cota que no Y que se está llorando fuerte, dice Hace cuatro En donde Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste Ahí la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Querido amigo Vale a más Mejor morir Ya no sufra, compadre Olvídela Olvídela Todas son iguales, compadre Todas son iguales Que trae el cierre abajo, ¿no? ¿Qué? No, yo tampoco Ah, que en la bolsa Trae un saludo Topacito ¿A poco si lo traigo aquí? En la bolsa De la camisa Del celular, compadre No, este no es Es la lista del mandado Dice dos kilos de tomate Tres de cebolla Este no es Vamos a continuar Vamos a buscar los saluditos Porque traemos muchos Muchos saludos pendientes Pero Los organizadores dicen Que no Que no mandemos saludos Pero es imposible Cuando un artista viene A dar un evento Pues tenemos que mandar saludos A Fuercita Salud para Sebastián Él anda por Miguel González González Isidro Ramírez Ernesto Chanax Rodita de amor Ya lo tocamos Ahí están complacidos Adelante, quecho Compárenme Vamos a ver otra canción, compárenme Que el grupo Libra Grabara dueto Con el artista Cornelio Reina, compárenme ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Mecaí ¿Y la nube que andaba Libra contigo? Mecaí de la nube que andaba Como a veinte mil metros cantora Por bonito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que caí entre los brazos De que compartí una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a escote me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dije Preguntaba que yo le dije Que persona de allá me atentó No le puedo decir ni nada, nada Solamente pensé en la maldad En su vida hasta la nube que me asalta Y mirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata trompona Que en mi cara me sufrió el ganar Y no te rajes Y no te rajes Libra No te rajes Sinaloa no se raje Y Guatemala ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Desde poco su lindo vestido Y corriendo a escote me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dije ¿Qué persona de allá me aventó? No le pude decir ni nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y mirarme a matar de verdad Y olvidar esta ingrata trompona Que en mi cara me sufrió el ganar ¡Hora, Elsa! ¡Me caí de la nube! Ok, la gente de la radio por acá Están pidiendo la canción de Llévatela Tenemos rato que no la tocamos Vamos a tratar de recordarla Llévatela Pero le dejo Vienen las canciones Éxitos de Libra Con amor para ustedes Libra, Libra Contigo Y que se escuche ese grito guatemalteco ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo En verdad te la merece La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que no sirvan No te invites a tu boda Llévatela Llévatela pero lejos Llévatela pero lejos Dónde no la veré más Dónde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierdas tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses Y yo sé que a la niña le gusta bailar Si una fiesta se le se viste a la moda Sábado y domingo se la va a chalear Cuando va al baile nunca sale sola Porque su novio yo se va a decorar Y cuando baila mueve su cintura Y para la tuña te inalita Por ahí Y a Ramones se va bailando Y a Ramones se va bailando Y a Ramones se va bailando Con su novia yo Y a Ramones se va bailando Y a Ramones se va bailando Dentro de un salón Y a Ramones se va bailando Con su novia yo Oye que yo Y la Ramona se fue con yo O anda si yo Conocí a una chica que se llama Ramones Y a Ramones se va bailando Y a Ramones se va bailando Porque su novia yo se va a decorar Y cuando baila mueve su cintura Y para la cumbia tiene la mitad Y Ramona ya te va a bailar en el culo Y Ramona ya te va a bailar en el culo Y Ramona ya te va a bailar en el culo Y Ramona ya te va a bailar en el culo Y Ramona ya te va a bailar en el culo Y Ramona ya te va a bailar en el culo Y Ramona ya te va a bailar en el culo Y Ramona ya te va a bailar el cuñón Y a Ramona ya te va a bailar el cuñón Y a Ramona ya te va a bailar el cuñón Y a Ramona ya te va a bailar el cuñón Y a Ramona ya te va a bailar el cuñón Y a Ramona ya te va a bailar el cuñón Y a Ramona ya te va a bailar el cuñón Chon, 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 chon En el piano te saluda Eduardo Wu Ok Ahora por acá en la guitarra Te saluda Jesús Manuel Wu El cachú Echale cachú Echale cachú Echale cachú Ahí está, gracias Ese tema que va a continuación Se llama Te maldije De los éxitos de Libra Pero ya avanzamos Libra contigo Como dije ya escapaste de mis manos Te maldije pero necesito pensar Yo quería poder decir vida te amo Pero aquel maldito orgullo Tú nomás No te supe valorar hasta este día Vas creír que brota de este regresar Como que olvidar que tanto te quería Si en mi vida tú eres lo que quiero más Tu mirar lo traigo en mis ojos Y tu boca en mis labios está ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? Más te quiero amar Te sufrido que perdones mis errores Que te quieren más que a nadie Que te quieren más que a nadie sino yo No me dejes que sin ti serán mayores Las angustias que pasé yo sin tu amor Tu mirar lo traigo en mis ojos Y tu boca en mis labios está ¿Cómo te amas? 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 Siempre más, más te quiero más No me digas que no me quieres Donde estés, me haces recordar Vuelve pronto, te extraño tanto Siempre más, más te quiero más Ahí está, te mandí que de los grandes éxitos Que llegaron para el canal Sexto, salgo rancherito Se llama ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo olvidarme? Libra contigo Yo sufrido que perdones mis errores Que te quieren más que a nadie sino yo No me dejes que sin ti serán mayores Las angustias que pasé yo sin tu amor Tu mirar lo traigo en mis ojos Y tu boca en mis labios está ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? Quise ver el final de tu cariño No vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que ya tomara imposible Llore el silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado en que siempre sería mi mía Ciegamente te entregué mi corazón La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero a irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí cómo olvidarte Qué promesas de amor has escuchado Qué promesas de amor otro te hizo Qué neca con los labios animado Que en tu boca mi huella se deshidró Destruye de mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La máquina en que quedó nuestra historia Con el letal divino de tu boca Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentí abatido Al comprender que ya todo era imposible Llore el silencio como si fuera un niño Ok nosotros te decimos con permiso Gracias Nos vamos a un descanso Regresamos a las siete y media Bien cenaditos Así es que nos vamos a un descanso Lo dejamos en buenas manos Gracias 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 Gracias